Este lunes 10 de octubre será el Día Mundial de la Salud Mental, por esa razón en el Hospital Escalante de Pradilla se hace un llamado a toda la población a que participen de las diferentes charlas virtuales organizadas por el Equipo Interdisciplinario de Salud Mental en el marco de esta conmemoración. El martes 11 de octubre a las 8 de la mañana contarán con la ponencia de la doctora Verónica Ovares, psicóloga clínica del Hospital Nacional Psiquiátrico, quien hablará sobre el abordaje de crisis suicidas, lecciones aprendidas. También el miércoles 12 de octubre a las 10 de la mañana le corresponderá al doctor Carlos Sandoval, psicólogo clínico del Hospital Nacional Psiquiátrico, quien hablará sobre el apego y estilos de vinculación. Para todas las personas interesadas en participar en estas charlas solamente tienen que ingresar a la página en Facebook del Hospital Fernando Escalante Pradilla PZ. Ahí usted encontrará los enlaces de los links de la Caga Costarricense de Seguro Social para formar parte de esta actividad y que aprenda más sobre la salud mental.